Esa mero, ya aprendiste hombre, se llama la Marta y dice hace Mareta te voy a ir diciendo, dicho que es mejor y te lo hermosa que tú eres Pues tan linda como tú, yo quisiera que fueran todas las mujeres Mareta te voy a ir diciendo, mucho que me gusta es lo hermosa que tú eres Pues tan linda como tú, yo quisiera que fueran todas las mujeres Mareta te voy a ir diciendo, mucho que me gusta es lo hermosa que tú eres Pues tan linda como tú, yo quisiera que fueran todas las mujeres Mareta te voy a ir diciendo, mucho que me gusta es lo hermosa que tú eres Pues tan linda como tú, yo quisiera que fueran todas las mujeres Sa, 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 bó Seguimos compadrinis Pero bailando, compadre Esta que se llama el maniselo ¡Va de nuez! ¡Y dice! ¡Hey! ¡Hey! ¡Uh! ¡Berenake! ¡Ah! ¡Ayuda, seco! Cuando hay más al manicero por ahí No te olvides de comprar ricomaní Cuando hay más al manicero por ahí Servicio de comprar rico maní Si te olvidarás Cuando te comas un maní Sé que tu vida cambiarás Y volverás a ser feliz Y ya llegó el maní cero Ya llegó, sí que sí Ya llegó el maní cero Ya llegó, sabor Ya llegó el maní cero Ya llegó, sí que sí Ya llegó el maní cero Ya llegó Báil en el Chepo, báil en el Chepo Como tú sabes viejo ¡Vamos! Maní ¡Dios guarden! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!